hola a todos los seguidores del desafío como están como les dije en un vídeo anterior la que se lesionaba el día de hoy iba a ser Emily aquí les traigo las imágenes y de cómo se lesionó esperemos a ver si la lesión es grave ya estaré informando y Gracias. Gracias. Gracias.